Oporto es una ciudad de tradición vinícola y marinera, cuya vida gira alrededor del río Duero. Justo al lado de su desembocadura nos encontramos con Fran. Este hostelero gallego nos va a enseñar cómo se vive en la segunda ciudad más importante de Portugal. Hola Francisco, buenas tardes. Hola Laura, ¿qué tal? Este es el río Duero, estamos justo al lado de la desembocadura del río Duero. Vamos a montar en el barco, vamos a hacer un crucerillo, vamos a pasar por debajo de todos los puentes. Zarpamos y nos sigues contando. De acuerdo. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo nací en Vigo, pero llevo unos cuantos años fuera de Vigo. Me fui a Londres a trabajar durante unos añitos y después estuve en Bilbao. De Bilbao fui a Mallorca y ahora estoy en Porto. La primera vez que llegué aquí a Oporto fue con una oferta de trabajo bastante buena. Al terminar con ese trabajo nos gustó tanto la ciudad que decidimos montar aquí nuestro propio restaurante y a quedarnos una temporada también a vivir en Oporto. Vivo con mi mujer de Bilbao y nos conocimos en Londres. Somos un poquito trotamundo, nos gusta variar mucho. También es una forma de viajar, ir viviendo en ciertas ciudades durante unas temporadas. Conocer distintas culturas, distintas ciudades y aprender un poquito de lo que es el mundo. Vemos que tenemos españoles aquí tranquilos. Muchos españoles vienen, muchos españoles vienen a Oporto. Un destino realmente muy turístico. En este río hay seis puentes que están en Oporto. De ellos el más famoso se llama Puente de San Luis. Lo hizo un discípulo de Eiffel, uno de sus aprendices, que estuvo aprendiz con él mientras hacía la Torre Eiffel. Hace unos años los alemanes intentaron comprarlo entero y llevárselo para Alemania. Así tal cual. Les gusta tanto que igual que con Mallorca, también querían comprar Mallorca, pues el puente también querían llevárselo. El vino de Oporto, los barriles de vino y las uvas llegaban hasta aquí desde el norte, llegaban en unos barcos muy similares a este, para aquí, para donde están las bodegas que están aquí al lado. Estamos ya justo en lo que es la desembocadura del río Duero. Lo que más caracteriza a Oporto, yo creo que es en sí el encanto de la ciudad. No es una ciudad que esté excesivamente bien cuidada, pero que tiene un encanto que es muy bonita. Es una ciudad muy bonita en la que se está muy, muy a gusto. Realmente me enamoró eso. Es una ciudad muy auténtica. Es que Vigo y Oporto están cerquita, cerquita. Pues están tan cerquita, tan cerquita, que están a una hora y cuarto de coche en una ciudad de la otra. Hay gente que vive en Oporto y trabaja en Vigo y viceversa. Antiguamente Portugal y Galicia era el mismo país, se llamaba Reino Galaico-Portugués, pero estamos hablando de hace muchos, muchos años, muchos cientos de años. El gallego y el portugués tienen ciertas similitudes. De hecho, yo siendo gallego es bastante más fácil hablar en portugués que para mi mujer, que es de Bilbao y le cuesta un poquito más entender el idioma y comunicarse. Como pueden ver, los portugueses son gente realmente fuerte. Comen mucho bacalao y miren, mueven el barco ellos solos. Esta parte de aquí se llama la ribera. Cualquier turista que venga a Oporto tiene que venir aquí. Justo enfrente tenemos las bodegas y es una de las zonas más concurridas de Portugal, de Porto. Me llama la atención que las cabinas son rojas. Algunas de ellas. Aquí los ingleses tuvieron mucha influencia, estuvieron durante más de 100 años y eso, lógicamente, deja huella. El vino de Porto es algo que comercializaron los ingleses, que lo hicieron famoso ellos. Bebió un poquito un inglés de ese porto y dijo, uy, este vino es muy bueno y empezaron a comercializarlo. Y son los que le dieron la fama que hoy en día tiene. Estamos en la avenida de Boavista, al lado de la Casa de la Música, que todos los años hay una ciudad o dos en Europa que están consideradas como las capitales de la cultura en Europa. Y en 2001 fueron Porto y Rotterdam. Para conmemorar eso hicieron este edificio, que es el edificio de la Casa de la Música. Es una ciudad que realmente es muy antigua y está un poquito decadente en el aspecto de que hay muchos edificios que se están cayendo y entonces con un edificio emblemático como este pretendieron romper un poquito esa decadencia. ¿Hay muchos edificios abandonados en Oporto? Muchísimos. Justo enfrente del edificio, al otro lado de la calle, pues hay otra vez edificios muy antiguos, algunos de ellos que están abandonados y que están como un poquito dejados. Estamos ahora mismo en la Plaza de Moseño Alburquerque, que es la plaza más grande que hay en Oporto. Y en el centro de la plaza tenemos un monumento que conmemora la victoria de la Alianza Hispano-Inglesa contra las tropas napoleónicas. Representa un león que está encima de un águila moribunda. Porto es una ciudad conocida como la ciudad invicta, es decir, se precian ellos mismos de no haber sido todavía conquistados por nadie. Realmente es un orgullo para ellos. Esta es mi casa. Aquí vivo yo, esa es mi puerta. Es un poquito extraña la casa. Antiguamente era una tienda de muebles y entonces se ha rehabilitado un poquito una parte de la casa para viviendas. ¿Cuántos metros tiene esta casa? Muchos. Alrededor de 300 o 350 metros en total. ¿Es habitual encontrar este tipo de casas en Oporto? Pues sí que hay bastantes casas que son muy grandes, pero no todas. Ahora os voy a enseñar la cocina para que la veáis un poquito. Una cocina bastante moderna. Aquí me cabe la vida entera y más. Hay una peculiaridad, aquí no tenemos persianas. Yo aquí en Oporto tengo un restaurante en el que hacemos pues un poquito de tapas españolas, un poquito de bacalao por supuesto, plato nacional, tienen aquí las mil y una recetas, nosotros hemos procurado traer aquí la receta mil dos. Francisco, ¿nos llevas a conocer tu restaurante? Os llevo, inmediatamente. Este es mi restaurante de tapas, aquí podéis ver la historia de la tapa. El por qué la tapa se llama tapa. ¿Por qué? Conta la leyenda que estando el rey Alfonso XIII, os lo digo en español mejor, ¿no? Cuenta la leyenda que estando el rey Alfonso XIII en una visita por la provincia de Cádiz, pasó por una taberna y para descansar pues se pidió un vino. Cuando pidió el vino era verano. El camarero que estaba en ese momento, ojo, que como había muchas moscas, le puso una loncha de jamón. El rey se bebió el vino, se comió la tapa, no hizo otra cosa que pedir otro vino, pero solo quería el vino si venía con la tapa. Y de ahí en principio es de donde vienen las tapas. No hay muchos bares de tapas en Porto y aquí estamos nosotros haciéndolas. Vamos por aquí. Ahora vamos a llegar a lo que es un poquito la joya de la corona en este restaurante. En el centro mismo de Porto tenemos esta terraza con una huerta ahí arriba. Aquí ahora mismo tenemos pimientos, tomates, calabaza, coliflor, fresas, de todo un poco. Si un cliente nos pide una ensalada de la huerta, directamente le ofrecemos que suba y que coja su propio tomate. Os voy a preparar un plato nuestro que es el bacalao 100%. Vamos a hacer el bacalao a ver si no molestamos mucho porque están ahí con toda la preparación para el servicio. Pasad, pasad con cuidado que aquí hay cosas muy calientes y cosas que cortan. Lo hemos cocinado al baño María durante 12 minutos a 65 grados. Lo que conseguimos con eso es que el bacalao libere sus colágenos como quien dice gelatina. Podéis ver como que está todo abierto en las hojas, en láminas. Eso es que deshoje. Mucho cuidado, vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra. Por supuesto, veis la plancha muy caliente. En Portugal tiene de hecho muy buen aceite y esto es el típico bacalao portugués. El bacalao de Portugal, como todo el resto del bacalao del mundo, se pesca en los mares del norte, se pesca en Islandia. Se pesca en Finlandia y se pesca por ahí. Aquí tenéis nuestro plato, 100% bacalao. Lo único que tenéis es bacalao y vais a ver. Bueno, bueno. El que mejor que una buena copa de vino blanco portugués para acompañarlo. ¿Puedo volver a España? ¿Cómo lo ves? Pues algún día volveremos, digo yo. De allí venimos. Y allí volveremos. Encantados de conocerte. Que te vaya todo estupendamente y muchas gracias por acompañarnos en este paseo por Oporto. Gracias a vosotros por la visita. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Oporto es mundialmente conocida por sus vinos, unos de los más antiguos del mundo. Es una de las únicas ciudades en cuyo interior aún pueden encontrarse bodegas. En una de las más importantes trabaja Iñaki, un financiero gallego que vive a caballo entre Vigo y Oporto. Hola Iñaki. Hola Laura, ¿qué tal? Aquí os recibimos en el corazón de Oporto, el corazón de la ciudad, la avenida Los Aliados. Todo edificios de Art Nouveau, estilo modernista. De aquí todo Oporto ha ido creciendo hacia la zona histórica, la zona del río y la zona de las bodegas. ¿Iñaki, qué te trajo aquí? Un desafío, un nuevo proyecto de vida y el conocer y trabajar en las bodegas para gente como yo de Galicia o de lo que es aquí próximo a Portugal. La relación con este país ha sido siempre histórica. Desde pequeñito vienes aquí a visitar la ciudad. Ha sido creciendo con el país casi de norte a sur. Vivo aquí con mi familia, aunque estamos a caballo entre Vigo y Oporto. Estamos en el Vía Caterina, la calle Rúa Caterina. Es el centro de comercio tradicional de la ciudad de Oporto. Oporto tiene 400.000 habitantes aproximadamente. Y la segunda ciudad más importante, no solamente por ciudad, sino porque todo el área envolvente de Oporto tiene muchísima población, industria, negocios y es el corazón industrial del país. Ahora vamos al Majestic, es un café tradicional, muy clásico aquí de la ciudad de Oporto. Siempre frecuentado por artistas, pintores, escritores que históricamente tomaban aquí el café. Y aquí me está esperando mi familia. Hola, ¿qué tal? Pues aquí tenemos a Valentina. Hola, Valentina. A Duarte y los abuelos, mi madre Mara y Chema. Viven aquí cerquita, en Vigo. ¿Cuánto tiempo hay de Vigo hasta aquí? Una hora y media. Pues familia, encantados de conocerles a todos. Adiós, Duarte, adiós. Estas son las bodegas antiguas, que datan en 1870, y donde hemos realizado lo que es una restauración integral. Pasan más de 600.000 turistas al año por Oporto a visitar bodegas y más de 150.000 turistas al año vienen a visitarnos aquí a las bodegas. Esta fotografía es muy bonita y muy simbólica porque es como estaba anteriormente esta bodega. ¿Dónde vienen los turistas? Generalmente es de gente de Europa, es decir, el francés, el español, el alemán, el inglés, son gente que habitualmente nos visitan. Realmente es un negocio que tiene mucho que ver con la naturaleza, con el viñedo, con la tierra, dependemos del clima. Realmente es un proceso todavía muy artesanal, muy de atención, muy de cariño. Ahora vamos a degustar un Vintash. El Vintash es un vino que no lo hay todos los años, solamente una media de dos, tres veces cada diez años. Una cosecha, digamos, especial. Como el vino de Oporto tiene esos azúcares, pues muchas veces se crean pozos y sedimentación al lado del corcho. Para evitar estropear el vino en la apertura del corcho, lo que se ha inventado es el sistema de huelle. El cuello de la botella se traslada con esta tenaza que está, como podéis ver, al rojo vivo. Entonces se traslada ese calor todo a la base de la botella y con la transmisión de ese calor después se hace un shock térmico al pasar a unas pinzas, digamos, que tenemos aquí con hielo. Gracias a ese cambio de temperaturas conseguimos que la apertura de la botella sea sin tener que retirar el corcho. ¿Cómo tenemos ese Vintash? Un vino muy bueno y también disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora estamos en la cave de Aponte, es una de las caves más antiguas del vino. Hola, ¿qué tal Dionisio? Soy de Galicia, de Montañedo. Vamos a ver dónde están las botellas más antiguas. Esta sacristía tiene vinos de 1870. Esto es, digamos, la tradición histórica escondida entre cuatro paredes. Estas botellas las hacemos solamente para hacer catas especiales, con clientes especiales. Hasta luego, que vaya muy bien. Chao, chao, chao. Estamos en el Douro, donde están los viñedos, donde nace el negocio. Hola, ¿qué tal? Hola, Francisco. Francisco es el enólogo y Katia es la directora de comunicación. Ahora lo que vamos a ver es dónde se hace todo el proceso de fermentación y vinificación. Aquí tenemos una cuba de 20.000, 30.000 litros. Ahora mismo ya está, digamos, fermentado, ya está en proceso de crianza. Después en laboratorio le dan el toque exacto en el momento en que ya se decide sacar al mercado. Todo el proceso, digamos, de control de calidad del vino. Todo ese proceso se hace aquí, las muestras, los análisis, etcétera, cómo está evolucionando ese vino. Ahora estamos en la sala de barricas, en donde está el vino en proceso de maduración. El vino es muy intuitivo. Lo que tú notas en la nariz es lo que después tendrías que notar cuando estás degustando. Salud, por esta buena cosecha. Gracias, muy amable, Laura. Estamos en el corazón del Duero. Está la viña ahora mismo, en pleno momento, evolucionando. Esto es uva tinta, pero todavía está, digamos, en proceso de creación. La viña ha tenido que ser organizada en socalcos, en terrazos. Cuanto más cerca del río esté la viña, se entiende que mejores calidades. Todo el proceso recogida es manual, es imposible mecanizar, digamos, estos viñedos. Estamos aquí en la Rúa do Freixo, comidas muy tradicionales aquí de Portugal y de la cocina portuguesa. Os voy a traer al Casa Leixo, el típico sitio muy castizo aquí de Oporto. Le presento aquí a los colegas de la televisión. Su suegra ya era propietaria de este local hace 60 y tal años. La dona de casa, hola, la cocinera aquí. La gente sigue siendo tradicional en el día a día, en su forma de pensar, en todo. Sí, lo que es esta zona del interior de Oporto sigue manteniéndose muy tradicional. En los sitios, los ambientes, incluso la estética no ha cambiado mucho. Algunos nos hacen remontar a 10, 20 años atrás. ¿Qué tenemos hoy? Escada y polvo. Pulpo y merluza. Este es el pulpo, tentáculos de pulpo abiertos, cocidos y después se fríen, rebozados. Aquí en Portugal se come muy bien. Yo llegué hace 8 años y pesaba 10 kilos menos. Muchas gracias, adiós. Adiós. Este es el puente de Gustavo y Fiel, unión a las dos ciudades de Oporto y Gaya. Es de las pocas ciudades en el mundo donde hay bodegas dentro de la propia ciudad. Ahora me tenéis que dejar un ratito que tengo trabajo y después ya volvemos a vernos. Venga. Os quería traer a un sitio que se llama la Casa de Xa, la Casa de Té. Álvaro Siza, el famoso arquitecto portugués, creó aquí esta obra de arquitectura. Los muebles del restaurante fueron todos diseñados por él. Fijaros que estamos hablando de una obra de 1963. Esto fue un poco una obra rompedora y completamente diferente. Aquí Pablo nos va a traer unos portotónicos. Eso porto y tónica. A vuestra salud. De volver a España, ¿cómo lo ves? Ni me siento muy lejos de casa, pero sin embargo me siento con esa sensación de estar trabajando en otro país. No tengo así tanta necesidad de regresar ya o que esté cansado. Que te vaya muy bien por el porto y a ver si nos vemos franquitos. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!